Música 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 Vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante. No corre, no corre que tenemos la mano. Alante, adelante. Bueno, empezamos a ir con la llamada. Y adelante, adelante. Bueno. Vale, adelante. Bueno. Vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante. Ya va ni a ir adelante. Si, fuera de la mano. Siempre voy a ir adelante. Claro. ¿Por qué? No. Está ahí a la mano. Vamos a ir adelante. ¿Por qué? ¡Vamos! Se nos va a caminar Vamos a abrirle cuando nos vamos, Chino Venga, como se vaya para el derecho, tiene caída Venga, ese hogar Vamos, hijo Venga, se anda, se anda, vamos a mantener la ganta. Bien, bien, qué buena es. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!